Hola a todos, bienvenidos al canal Subshipping TV Hoy les voy a mostrar como montar sus helis por dos y hoy voy a montarlos con mi hermanita Lucy Empecemos Primero el pie izquierdo adelante lo alzan y se cruzan Bueno, esto ha sido todo por hoy Si quieren ver más videos como este déjenmelo aquí abajo en los comentarios no olviden darle like al video y suscríbete al canal para que vean nuevos videos a diario y formes parte de nuestra comunidad Adiós, di luchi, adiós di adiós un besito, adiós